Mi nombre es César Landa, soy profesor de Derecho Constitucional y en esta entrevista voy a abordar el tema relativo al proceso de Aguas Corpus, que es el proceso constitucional por excelencia que tutela la libertad personal cuando ésta es afectada por una autoridad, a funcionario de cualquier persona o también cuando ésta es amenazada. Y por eso la libertad en un sentido amplio es la libertad física, pero también la libertad de tránsito, también el derecho a la integridad personal, el derecho a poder salir del país, el derecho a no ser retenido por no tener documentos, el derecho que vincula a no ser extraditados y una orden judicial, de modo tal que hay un conjunto de esferas de la libertad que de manera enunciativa están señaladas en el Código Procesal Constitucional para poder demandar la libertad, en este caso a través de un Aguas Corpus. La persona afectada por cualquier otra autoridad o funcionario en su esfera de libertad que puede demandar un Aguas Corpus podrá realizarlo en un periodo inmediato pero que no constituye un plazo en un sentido prescriptorio de caducidad mucho menos, sino que en cualquier momento puede presentarse. Pero quizás lo importante es la respuesta de la autoridad por cuando se trata de una detención arbitrario ilegal o que afecte su integridad personal el juez que recibe el Aguas Corpus tiene que actuar de manera inmediata señala el Código Procesal Constitucional atendiendo a las circunstancias de la denuncia grave pero si se tratara de otro tipo de restricción, afectación o violación de la libertad personal distinta al de una detención arbitraria y o afectación a la integridad personal, el juez podrá inmediatamente solicitar la presencia de la persona denunciada o eventualmente también apersonarse al lugar de los hechos en un plazo de 24 horas. Los efectos inmediatos de una resolución en materia de Aguas Corpus pueden ser, por un lado, la libertad de una detención arbitraria o el cese de las afectaciones a la integridad personal o también el derecho de una persona que ha cumplido su condena de salir de la cárcel dado que puede estar retrasándose su cumplimiento. Pero también puede ser, por ejemplo, en caso que haya habido una detención arbitraria con muerte subsecuente y haya sido detenido y desaparecido. El Código Procesal Constitucional prevé también que la Aguas Corpus si bien no va a recuperar a la persona, sí puede dar lugar al inicio de investigación fiscal para la presunta comisión de este delito de desaparición forzada. También esto es lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el caso de Lovina Ponte, ha denominado Aguas Corpus, por un lado, preventivo en caso de una amenaza cierta o eminente de una grave violación de la libertad. Un Aguas Corpus reparador en el caso de que se haya afectado la libertad y hay que ponerlo en su esfera natural, en su esfera de libertad. Un Aguas Corpus correctivo cuando hay afectaciones a la integridad personal. Un Aguas Corpus traslativo precisamente para poder pasar a una persona con una persona que está detenida y que pase a una instancia judicial o a un preso que está más del tiempo necesario. De modo tal que Aguas Corpus innovativos, como esta investigación fiscal que se deriva de un Aguas Corpus que se estima, pero que no hay una medida de reparación inmediata. De modo tal que el Aguas Corpus tiene diferentes facetas. Pero también se ha vinculado mucho toda esta área de protección del Aguas Corpus con el debido proceso. Es decir, que cuando una persona es investigada por el Ministerio Público y o procesada ya judicialmente, también hay una esfera de protección dado que puede estar con mandato de detención o pueda peligrar incluso con una sentencia condenatoria. Claro, se entiende que arbitraria la libertad personal y en consecuencia hay también toda una esfera de efectos inmediatos que una sentencia de Aguas Corpus puede otorgar la libertad a una persona que está procesada. Por ejemplo, el expresidente Ollantumala planteó un Aguas Corpus por la detención preliminar que en la vía penal ordinaria se venía realizando para investigarlo por el caso de corrupción y el Tribunal Constitucional estimó la demanda y se redujo. Hoy en día, algo similar propone, por ejemplo, la lideresa Keiko Fujimori en su proceso de investigación penal con mandato de detención. Pero en este caso, la respuesta la tendrá siendo el día de hoy en la audiencia que la Corte Suprema ha fijado para evaluar la incasación si corresponde mantenerla en un proceso con detención o con otra medida restrictiva o eventualmente libertad. El Aguas Corpus como proceso tutelar de la libertad se presenta ante el juez constitucional en caso existiera, como es el caso del Instituto Judicial de Lima, o ante los jueces penales de la República que tienen competencia por la materia. Y la competencia es territorial, es decir, puede ser presentado en cualquier lugar de la República donde se haya producido la detención o esté el agresor. Y esta es resuelta en primera instancia por los jueces mencionados y en caso de denegatoria puede ser apelada ante las salas penales correspondientes y eventualmente ante una sala constitucional si hubiera una jurisdicción constitucional. Y finalmente el Aguas Corpus, por un proceso, puede llegar, digamos, al Tribunal Constitucional cuando se presenta un recurso de agravio constitucional y el Tribunal será entonces la última instancia cuando haya resolución denegatoria en principio de la tutela de la libertad. Es cierto también que se puede plantear Aguas Corpus contra resoluciones judiciales que restringen la libertad o eventualmente también que limitan la libertad personal en los procesos de investigación o procesos judiciales. Y ahí también este Aguas Corpus, no obstante que pueda haber una sentencia de la Corte Suprema condenando a una persona, el Aguas Corpus se presentará ante el juez de primera instancia del sistema judicial a efectos que pueda ser revisada por la segunda instancia la sala penal correspondiente, pero no será la propia Suprema que ha condenado la que revisará el Aguas Corpus sino, como dije, el Tribunal Constitucional a partir de un recurso agravio. Y en última instancia, agotada la jurisdicción interna quien se considere lesionado en su derecho a la libertad puede acudir a las instancias de protección internacional al sistema interamericano, Comisión Interamericana y eventualmente a la Corte Interamericana. Ese es el sistema de protección y las instancias donde se tutela la libertad en el Aguas Corpus. Finalmente, el Aguas Corpus es un proceso constitucional y como tal tiene la vocación de proteger la libertad que tiene toda persona ante cualquier circunstancia sea institucional, procesal o ciudadana. Pero creo que también es importante tener presente que el Aguas Corpus protege la libertad de manera urgente. Y esto a diferencia de un proceso penal donde ciertamente también se cuestiona la libertad de una persona que puede haber cometido un delito y puede solicitar su libertad incluso en ese proceso penal. La diferencia es algo así como que hubo un accidente en la vía pública luego de que un ladrón ha tratado de huir y es atropellado. Los paramédicos que van a... es como el Aguas Corpus buscan salvar su vida, no buscan determinar si es culpable o no. El Aguas Corpus tiene esa naturaleza. Será el proceso penal el que resuelva la culpabilidad o no, pero el proceso de Aguas Corpus dará las garantías de la libertad o que en ejercicio de medidas limitativas necesarias se lleve a cabo la labor de la justicia, es decir, de proteger los derechos de todos los ciudadanos, no solamente de la persona que está restringida en su libertad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.